Pajarito, litolito Que si te pego un tirito, luego no me vengas con feja Tu madre no me quiere el alabo, el gusto Pero sé que su hijo me quiere mucho Me quiere mucho, niña, me quiere mucho Tu madre no me quiere el alabo, el gusto Pajarito, si le ves, dile que ya no le amo Pero por Dios no le diga, que por él estoy llorando Pero por Dios no le diga, que por él estoy llorando Un pajarito va ronto, al amanecer la aurora Y al instante le pregunto, ¿dónde está mi amor ahora? Y al instante le pregunto, ¿dónde está mi amor ahora? A mi suegra la quiero como a mi madre Que me ha dado su hijo, yo se lo paré Yo se lo paré, niña, yo se lo paré A mi suegra la quiero como a mi madre De esas dos que están bailando Una es más alta que otra Una pared es de un clavel Y otra pared es de una rosa Una pared es de un clavel Y otra pared es de una rosa Da la vuelta con aire que te se vea Y el refamo canado te colorea Te colorea, niña, te colorea Da la vuelta con aire que te se vea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!